¡Hola a todos! Soy Jugando el Criticón. Luego de mucho tiempo he vuelto a realizar una video crítica, más ya que ha sido mucho, mucho tiempo. En realidad, solo lo hago cuando veo algo tan mierda que me inspira a perder un gran tiempo de mi pendeja vida al realizar este video. Así es, sin sella, la leyenda del santuario es una reverenda putria mierda. Y antes de que me empiecen a criticar los pendejos fans de Saint Seiya, déjenme decirles esto. Yo también soy un putito fan de Saint Seiya, amo la serie original y he visto todos los spin-offs. Incluso la porquería de Omega, que tiene toques épicos en algunos episodios, no hay que negarlo. Por eso es que les pido que dejen su fanatismo a un lado, y vean esta película como lo que es, una putrida mierda. No por ser un fan de algo, debemos apoyar todo lo que nos lanzan. ¿No es así, putitos fans de Resident Evil? Les presentaré mis razones por las cuales Saint Seiya, la leyenda del santuario, es una mierda. Bueno, una de las razones por las cuales esta película no es una mierda, es porque el inicio es jodidamente prometedor. La batalla entre los tres caballeros dorados, en el inicio de la película, tiene una animación jodidamente sublime. ¡Es genial! En especial por el bello fondo de estrellas, y posterior llegada a la tierra, y los caballeros, es sin lugar a dudas lo mejor de la película. Si algo no se puede criticar, es la animación en CGI, muy bien realizada con detalles en las armaduras, que incluso me atrevería a decirlo, supera a los diseños originales del maestro Kuromada. Razón número 2. Luego del inicio de la película, tenemos un cambio brusco de época, demasiado apresurado, algo que realmente nos choca a nosotros. Donde una Saori Kido, ya adolescente, se le es revelada que es Atena por Tatsumi, en un auto. Así es, la gran revelación de que es Atena, es en un puto auto, así de simple. El peor momento para decirle algo tan importante, fuera de emoción y sin sentido. Es como si le dijeran a Luke Skywalker que su padre es Darth Vader, en un puto parque de atracciones. Razón número 3. La película tiene un error fundamental, es que todo avanza muy deprisa, no hay ni siquiera un momento para pensar en lo que está sucediendo. De tal forma que no tenemos tiempo de conocer a profundidad a los protagonistas, o en el peor de los casos, nos los presentan al porrazo, como sucede en esta ocasión. Los caballeros nos los son presentados de una manera muy rápida, no tenemos tiempo de conocerlos, solo nos queda relacionarlos con la serie original, y así tener una referencia de cada uno de ellos. Este es el principal problema de la película, para muchos fans que defienden este fin. Senseia, la leyenda del santuario, no es fiel al manga o al anime, es una diferente forma de contar la historia de las 12 casas, es un rebook. Por lo tanto, toda la historia de la saga original, no debemos tenerlo en cuenta, pero la leyenda del santuario, llega a tan punto de mediocridad, que debemos recurrir a la serie original, para conocer el pasado de cada personaje. Esto se refleja principalmente en la lucha entre Camus y Hyoga, uno de los enfrentamientos más emotivos de la serie, entre maestro y discípulo, pero que en la leyenda del santuario, tiene una corta duración, y no podemos sentir el drama de este trágico enfrentamiento, por no tener ni siquiera un puto flashback, que nos presente un Camus como el maestro de Hyoga. En este punto, solo nos queda recordar a la serie original. Si los fans de Senseia, como yo, un poquito, ya estábamos completamente desorientados, imagínense las personas que fueron con nosotros al cine, que no hayan visto Senseia, sus mentes se habrán explotado completamente. Por lo tanto, Senseia, la leyenda del santuario, falla terriblemente en ser un rebook, al no poder crear una historia y un pasado a sus personajes, recurriendo al material original del anime y el manga. La parte de eso, es que los tan solo 97 minutos de animación que tenemos, demuestra el apuro y el poco presupuesto que habrán tenido los animadores para lidiar y poner toda esta inmensa historia de las 12 casas, en una película incluso más corta que la película de Traumbo Zeta, la batalla de los dioses. Desde el primer momento, sabía que era casi imposible que en tan solo 97 minutos pudieran contar una saga que tranquilamente pudo ser contada en 200 minutos de animación, y esto se refleja en varias partes de la película. La primera es que la historia avanza a pasos agigantados, muy deprisa, la segunda es la forma tan rápida en la que se deshacen de los Caballeros Dorados, y la tercera es el recorte de detalles. ¿Acaso a nadie les pareció raro que no apareciera ningún puto personaje de relleno, ninguna persona normal, en toda la fucking película? ¿Alguien se ha puesto a pensar que en toda la película nunca han existido humanos? A excepción de los protagonistas y los Caballeros Dorados, no hemos visto a humanos, público regular. Hubiera sido excelente que haya personas corriendo cuando Saga empezó a destruir todo a lo loco. En vez de eso, solo vimos monumentos siendo destruidos. Y esto nos lleva a la parte más absurda, más tonta, sin sentido, que ningún puto fan de Saint Seiya me puede dar la contraria, y es en serio. ¿Por qué diablos tenía que aparecer un puto gigante al puro estilo de Block C y otras películas niponas? ¿Era en serio mostrar a un puto gigante Saga destruyendo todo? ¿Estoy seguro que hasta los fans de Saga les habrán cabronado? No tenía ni un puto sentido. ¿No hubiera sido mejor que tuvieras a un Saga encabronado mandándose a follar a todos los caballeros por sus propias manos? Tenía, realmente tenía que ser necesario la putífera mierda de gigante. Estúpido, 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 nipón, japonés, puto gigante por todos lados. Es que no tiene ni un puto sentido. No ha habido gigantes en Saint Seiya, ni en el puto manga, bueno, los gigantes de la mitología, pero... ¡por Dios! Tiene tantos errores, tantos desaciertos, tantas estupideces que me demoraría cinco putas horas en explicar todo. ¿Cómo les dije? Hay demasiado para criticar y de verdad yo ya estoy hasta aquí. Realmente fue muy difícil tragarme nuevamente esos 27 putos minutos de esta asquerosa película. Así que simplemente les diré mis puntos de por qué esta película es una mierda. Así para terminar más rápido con esto. Segan más graciosos, sobretúa demasiado. Ninguno de los demás personajes tampoco son graciosos. La comedia en esta película es un rebelendo asco. Máscara de muerte cantando, eso lo vuelve completamente un payaso, incluso más que en el puto anime. Demasiadas las escenas en cámara lenta, ¡satura la película! Kavus vs. Hyoga, una de las mejores batallas en puto anime, es una batalla sin puto trasfondo en esta película. Mi peor aparición de Ike, en alguna puta serie o anime o película, tiene una fucking aparición épica. Y en esta es una rebelena mierda. Incluso la de Omega es mucho mejor. Afrodita, menos de 30 segundos en toda la película. Y es en serio, cuenta en el tiempo. Saga muerto entre escombros, no se habla ni siquiera de su doble personalidad. Y un puto Megazor, ¡pero qué mierda! Y estos son los putos a favor de esta porquería de película. Y la amazona sexy de Mido. Impresionante personaje. ¿Por qué no dejo de hacer esto? No se olviden comentar, suscribirse y darle like a este video. ¿Y qué les pareció esta película? Y es eso, estoy esperando los putos comentarios en contra mía. Soy Jugandor criticón y nos vemos en el año 2016. Si quieres ver más videos, y ser el primero en enterarte cuando Jugandor criticón subirá un nuevo video. Entonces que esperas, ingresa a la página de Facebook de Jugandor criticón, donde podrás conocer al friki más odiado del mundo. Con actualizaciones constantes y votaciones online, para ver que próximo video podría realizar Jugandor criticón. Esto y muchas otras cosas más, que esperas, síguenos en Facebook, pendejo. En serio, ¿por qué no dejo de hacer esto?